Ya, ya, ok, papelito muchachos, por favor, no se molesten, nosotros los queremos bastante, pero así me dejan sin hablar. El saludo para la gente bonita, César Vallejo, para los amigos de Mendozita, Paradero 8, para ellos, la gente bonita, José Gálvez, para la gente bonita de Hogar Policial, Segunda Zona, para los cachorros que están aquí a nuestro ladito, segundo parque de San Gabriel, la nueva crema contigo, aquí esta noche especialísima, José María sigue cantando y cantando a su público bonito, amor, amor, perdóname, mi amor, ya, ok, de Eter para Elisa, ¿sabes lo que dice? Amor, amor, perdóname, dice, porque ayer no ha sido, dice, ¿qué está diciendo así? Amor, amor, perdóname, amor, amor, perdóname, la nueva crema contigo, José María Palacios, Chacalón Junior, siempre contigo en tu corazón, amor, amor, perdóname, la nueva crema contigo, 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 amor, perdóname, la otra crema cont Marcos y Licharra, la gente de La Parcela, Negrito, digas a la voz, buena Negrito, Cheto Mencedi y Marcos, la gente de La Parcela, la pequeña Jésica, para ti Jésica, Elisa, Chichar de la Buena. Marcos y Licharra, maquillita, maquillita. Yo sólo sé que, por favor, sigo sufriendo, pero pensé que fuera así, y me lo inviento. Doctora luz, la ilusión fue toda mi vida. No tengo amor, así se clama carajo será la razón, la razón de mi vida. Amor, perdóname mi amor, amor, perdóname Amor, perdóname, según eres tu gente Que gozante y señor, para que te aleje Amor, perdóname, pítono, según eres tu gente Para pítono y sabor a la mesa, bonito ciudad de Dios Para pítono y sabor, para casa Para la mesa y sabor, pítono Para la gente de los cachorros de Santa Teresita Para la pequeña Jéssica Un saludo para la gente de corazón de la tablada La zona nueva Un saludo para Marcos y el Chato Michel ¡Ajá! ¡Ober policial! ¡Ahí! ¡Ober policial! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Hola, chichón! ¡Chichón de la hueva! ¡Voy! Yo solo sé, tengo tu amor y sigo sufriendo Acabo pensé que fuera así y no lo entiendo Pero no es la ilusión, pente de mi vida Ahora tengo otro amor No es seré la razón, la razón de mi vida Amor, perdóname de amor Amor, perdóname Amor, perdóname Soy una vez que sentí ¿Qué cosa te enseñó para que te aleje? Amor, perdóname Amor, perdóname Amor, perdóname Amor, perdóname Amor, perdóname ¡Oba! ¡Ober policial! Segunda zona Viral Salvador ¡Oba! ¡Oba! ¡La zona nueva! La zona nueva, la zona nueva Parcos, Chaco y Richel Hola Chapupito Rodríguez Se va pa'lante, nunca pa'lacrá Pa'lante, 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 pa'lante ya Con la nueva crema Chichate la buena Guau, bolina, guau, bolina Para pintura y sabor, bandeja, fritos y galleos Bicho, acá lo que te recomiendo doctor Solo pa'l celular de bicho Solo pa'l celular de bicho Bicho, 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 bicho Bicho, 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 b ¿Se quiere hacer una señal? Ya, ok, vamos saludando a la gente de La Tablada que está con nosotros. El saludo para ellos con bastante cariño. Para Zona Nueva, Marcos, Chapo, Michel y los amigos que están con nosotros disfrutando de la alegría para toda la gente bonita. El saludo para la gente de Vallejo, para Negro, Vallejo Corazón, para Apache, para Elifitrao, Candela, Coco, Teo, para toda la gente bonita de La Tablada también.